El INEGI publicó la semana pasada que la tasa de crecimiento que experimentó el país el año pasado fue de 2.1% del PIB. A pesar de que la cifra se quedó muy por debajo del 3.9% que la Secretaría de Hacienda pronosticó en un principio, funcionarios del gobierno afirmaron que es una señal de que la economía se está acelerando. El problema es que México se ha quedado estancado en tasas similares durante los últimos 20 años que no son suficientes para cubrir las necesidades que el país necesita. De acuerdo con análisis económicos, el potencial de crecimiento de México es 3.5% del PIB, por lo que si queremos ver reflejado un verdadero cambio tendríamos que cumplir con esta meta. Para conocer este tema y más puedes ingresar a la página reporteidigo.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. Chau.